De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y al hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz, ven, oh Cristo, y con su sangre haida Dios, salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos. Radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido, Él encontróme, con su sangre me lavó, y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos. Radiante unida al coro celestial. Lo cantará mi alma por los siglos. Radiante unida al coro celestial. 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 CC por Antarctica Films Argentina